Este lunes, más de 50 ciudadanos, entre ellos antiguos combatientes del FCLN y participantes en la lucha que derrocó a la dictadura de Somoza en 1979, emitieron un pronunciamiento en el que condenan la represión desatada por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, que ha dejado por lo menos 43 muertos en Nicaragua. Demandan la destitución de toda la cadena de mando de la Policía Nacional implicada en la represión y el desmantelamiento de las fuerzas paramilitares y además demandan que se presente en el país una misión internacional de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas para investigar y esclarecer estos crímenes y que con el concurso de Naciones Unidas se conforme una comisión internacional contra la impunidad para someter a los culpables ante la justicia. Esta noche nos acompaña una de las promotoras y suscriptoras de este pronunciamiento, Mónica Baltodano, comandante guerrillera, exdiputada en dos períodos en la Asamblea Nacional, quien hasta 1998 formó parte de la Dirección Nacional del FSLN. Buenas noches, Mónica. Buenas noches, Carlos Fernando. Muchas gracias por permitirnos en tu programa. Los suscriptores de este pronunciamiento, algunos son antiguos miembros del FSLN que fueron expulsados o que se separaron del liderazgo de Daniel Ortega y Rosario Murillo en distintos momentos. ¿Qué los une en este momento frente a esta masacre? Bueno, nosotros nos veníamos reuniendo antes para intercambiar puntos de vista sobre la situación de Nicaragua y coincidimos en la necesidad de hacer un planteamiento identificándonos como integrantes en los distintos momentos de la lucha contra la dictadura somocista o a distintas formas nos incorporamos. También participamos en la Revolución Popular Sandinista y después de los 90 una parte de nosotros se separó del Frente Sandinista y decimos específicamente cuando este se convirtió en una propiedad privada de la pareja Ortega Murillo. Ahora el pronunciamiento, como vos decís, ya lleva más de 50 firmas, a esta altura llevamos como 100, porque está abierto también a las nuevas generaciones, a los que crecieron en ese ambiente de la revolución pero también a cualquier ciudadano que comparta los planteamientos centrales del pronunciamiento. Veamos algunas de las propuestas que están ahí señaladas, que también son compartidas por diferentes sectores del país. Que venga una Comisión Internacional de Derechos Humanos para esclarecer los crímenes. ¿Debe ser invitada por el gobierno si se trata de la OEA o de la ONU? Hasta este momento la respuesta del gobierno es negativa, hay silencio, lo cual quiere decir que no quiere que venga esta comisión. ¿Existe la capacidad en el país de ejercer presión popular, nacional, para obligar al gobierno a que permita la entrada de esta comisión? Bueno, si partimos del hecho de la conciencia de que lo que ha acontecido en el país es una matanza, es una masacre absolutamente desmesurada, que incluso no tiene comparación con los enfrentamientos que incluso en la dictadura somocista se llevaron contra los estudiantes, no hay comparación. Y que por lo tanto, por las dimensiones y la gravedad de esta matanza, pero además por las graves violaciones a los derechos de los detenidos y los desaparecidos que todavía no se han encontrado, creemos que no hay posibilidad de que esta matanza y que estos hechos sean investigados por ninguna de las autoridades de Nicaragua. ¿Por qué? Porque todas están formando parte de un andamiaje controlado totalmente por la pareja presidencial que en el comunicado nosotros decimos es la primera responsable de lo que ha acontecido en Nicaragua. Y es la primera responsable puesto que desde que tomaron el gobierno en el 2007 han avanzado rápidamente en la subordinación directa de los aparatos de las fuerzas de policía y de seguridad y avanzan también sobre el ejército. Entonces no hay manera ni siquiera de hacer una separación. Por eso creemos que debe de ser desde afuera. Hay fuerza en el país, hay capacidad de ejercer una presión para un gobierno que no quiere, que impide que venga esa Comisión Internacional para esclarecer estos crímenes. Mira, nosotros partimos de que un diálogo, que es lo que se está hablando, no tendría ningún sentido si no se arranca con ese punto, que es un punto toral que une a todos los nicaragüenses, incluso te podría decir que une también a una parte de la base sandinista. El esclarecimiento de los responsables y el castigo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros pensamos? Que si no se dilucide ese punto, no tiene ningún sentido sentarse en un supuesto diálogo con el gobierno. Eso lo han dicho los estudiantes, no está claro si los estudiantes aceptarían ir a un diálogo si antes no se ha establecido la verdad sobre los crímenes. Entonces, vos tenés total razón, y así lo vemos nosotros también, de que este es un movimiento, el movimiento de rebelión y de rebeldía contra el gobierno por una serie de violaciones a los derechos, no solamente humanos, sino a los derechos políticos de los nicaragüenses, es un acumulado, ¿verdad? Y hasta el momento no había habido una respuesta, una respuesta contundente. La respuesta de los estudiantes y de los sectores populares, porque aquí hay sectores populares que se movilizaron, te indica que estamos comenzando. Porque mira, la matanza y lo que ha ocurrido develó algo que todavía se discutía, que si esto era una dictadura o no era una dictadura. Ahora yo creo que nadie duda de que estamos enfrentados a un gobierno dictatorial que pretende perpetuarse en el poder y que va a defender con todas sus posibilidades, con todos sus instrumentos, ese poder. Entonces, si estamos enfrentados a un gobierno dictatorial, ¿qué es lo que significa para la gente? Tenemos que estar claros que ellos no van a ceder. Daniel Ortega es alguien que no negocia en un ambiente tranquilo. Solo va a negociar si realmente las fuerzas populares, las organizaciones que se han armado al calor de esta revuelta, logran sostener la lucha bajo formas creativas, bajo modalidades distintas. Algunas ya han sido experimentadas en la historia de la lucha del pueblo nicaragüense, el trabajo popular, la organización barrial, la organización en los centros de trabajo. Es decir, que a partir de ahora no podemos dejar que se establezca de nuevo el criterio de que las calles son de ellos. ¿Qué papel juega en este proceso de encontrarle una salida a la crisis del país, una salida pacífica, la base del Frente Sandinista? Hay gente que sigue haciendo una distinción marcada entre Daniel Ortega y Rosario Murillo. Dicen, Rosario Murillo administró la crisis y colapsó su partido Frente Sandinista, su juventud sandinista, su instrumento político de poder. Daniel Ortega está intentando reconstruir esa relación con los sectores, llamémosle, de las bases históricas del Frente Sandinista. ¿Hay diferencia hoy en Ortega y Murillo? Mira, yo creo que en las filas del Frente Sandinista hay un odio muy grande a la conducción de Rosario Murillo desde antes, porque así como han venido oprimiendo a la sociedad con un control monolítico y con formas, digamos, el autoritarismo y el avasallamiento, también lo implementan adentro. Nadie puede hablar, nadie puede opinar, ya no existen órganos de debate, no existe asamblea sandinista, no hay congreso, todo está reducido a hacerles casos y levantar la mano cuando ellos les mandan. De manera que tener diputados que no dan opiniones, ministros que no hablan, gente que no los conoce, no los conoce la sociedad ni quiénes son los ministros. Entonces, esa presión que ella ha ejercido al interno con destituciones arbitrarias, con maltrato, bueno, hay cantidad de casos que cuentan los militantes de avasallamiento, de atropellos que ella comete, obviamente ha generado un rechazo particularmente grande contra ella, que se manifestó en las calles, porque mucha de la gente que participó en estos levantamientos eran gente de la misma base sandinista. Pero la gente no está diciendo que se vaya Rosario Murillo, dice que se vaya Daniel Ortega y que se vaya Rosario Murillo. Otros dicen hay que ir a una elección anticipada, lo cual presumiría una reforma política que tendrían que aceptar. Y el partido Frente Sandinista es un partido que existe y que seguramente querrá tener, querrá sobrevivir, en todo caso, después de cualquier cambio que haya en relación a Rosario Murillo y a Daniel Ortega. Hay una gran zozobra en las bases sandinistas. Yo he estado hablando con gente de zonales, con municipales, con alguna gente, incluso con ciertos cargos de responsabilidad. Y la principal sensación fue inicialmente como de temor, porque en la comunidad, sobre todo en los lugares donde hubo alzamientos y estas explosiones, los de los CPC, los antiguos CPC, los del Comité de Liderazgo Sandinista, se sentían inseguros y eso sobra. Pero sobre todo hay una interrogante. Mientras aquí no se muestre una correlación claramente a favor del cambio, entonces hay siempre el espacio. Bueno, si estos siguen en el gobierno, entonces si yo me manifiesto, digamos, en desacuerdo con este gobierno, me van a correr de trabajo, me van a sancionar, voy a ser objeto de represión. Entonces tenemos que estar claros que ahorita la base sandinista y cierta parte condenan, fíjate, profundamente el tema de los asesinatos, pero siguen sujetos y siguen en su mayoría sometidos. Hay casos muy excepcionales. Yo me encontré en la primera marcha, en la marcha de lunes, una mujer, una jueza, que me dice, miray, yo soy jueza y estoy aquí porque estoy cansada de que nos manoseen mandándonos a dar órdenes de cuál es el fallo que tenemos que dar. O sea, es una situación bien ambigua y bien contradictoria la que vamos a encontrar en la base. ¿Qué va a determinar esto? La movilización, mantener la movilización, la presión, la lucha. Por eso yo creo que ciertos planteamientos que digamos que centran todo en la OEA, que ya vimos que no jugó ningún papel, o que centran en las posibilidades del COSEP, que ya sabemos que ha sido socio de todo este esquema de poder. Centrar nuestros esfuerzos en eso y no en la organización de base, y no en el trabajo movilizativo, y no en la creatividad de nueva forma, creo que no va a conseguir. En ese pronunciamiento, sin embargo, están demandando que se conforme, como resultado de todo este proceso, una comisión contra la impunidad, como la que existe en Guatemala, como la CICIC, que tiene que ser un acuerdo entre el Estado de Nicaragua y las Naciones Unidas para ceder parte de la soberanía y que esta institución comparta responsabilidades en la investigación de crímenes y en su sometimiento a la justicia. Ahora, para llegar a ese punto tiene que haber un cambio en el Estado de Nicaragua. Eso no se va a hacer con el gobierno de Daniel Ortega. Sí, por eso planteamos que el primer punto para la apertura de un diálogo es hablar de la salida de Daniel Ortega y Rosario Murillo del poder. Esto no se va a resolver si no es que ellos queden fuera del poder. Pero, ¿qué pasa? Aquí no hay insurrección armada. Aquí no hay nadie planteando la lucha armada. Entonces, lo tienes que plantear en el marco de la Constitución y de las leyes del país y en un diálogo que obligue a adelantar las elecciones, a reformar la ley electoral. Nosotros planteamos para permitir también la suscripción popular a cambiar radicalmente las autoridades electorales y dejar el proceso electoral en manos de un espacio independiente como ocurrió en México en el año 94 después del alzamiento zapatista. ¿Qué fue lo único que se consiguió? Un instituto electoral independiente que ha ayudado de alguna manera a que el PRI saliera del gobierno. En la línea de sucesión constitucional que has mencionado estaría el presidente de la Asamblea Nacional o un diputado electo por la Asamblea Nacional si el presidente y la vicepresidenta dejan sus cargos. Bueno, todo eso es discutible, ¿verdad? Es un diálogo así como ocurrió cuando se dio el diálogo los acuerdos de Zapuay y todo eso se pueden hacer algunos acuerdos que incluso impliquen la modificación de la Constitución de la República, ¿me entiendes? Yo creo que todo va a depender insisto de la capacidad que tenga la ciudadanía el movimiento el movimiento popular el movimiento de los estudiantes en mantener la presión y encontrar un vínculo entre el movimiento estudiantil y los barrios por ejemplo yo a estas alturas yo ya no estaría apostando a hacer plantones frente a determinadas instituciones sino a hacer lo que hacíamos en los años 70 5 o 6 piquetes de estudiantes que van a un barrio convocan a la gente interactúan con ella y hacen la agitación dentro del barrio. Una última cosa hay sandinismo después del orteguismo hasta hace poco aquí se sostenía de que el Frente Sandinista vos lo has dicho de diferentes formas había sido vaciado de contenido político que es una maquinaria dominada por el orteguismo por un clan familiar y por un caudillismo ese modelo político de control puede sobrevivir a Daniel Ortega de otra forma. Mira yo creo que el Frente Sandinista ya no existía desde antes lo habían desbaratado radicalmente va a ser muy difícil rescatar o restablecer las propias siglas como parte de un nuevo proyecto político yo creo que sería un suicidio para quien lo intentara quedó demasiado desprestigiado con todo lo que pasó tan es así pues que han caído banderas del Frente Sandinista no la bandera del Sandino porque la bandera del Sandino no tenía la sigla seamos claros pero si está demasiado deteriorado yo creo que las bases sandinistas que han respaldado esto creyendo con digamos honestidad y con ingenuidad de que se trataba de una de una realidad con una continuidad de la revolución se estarán dando cuenta de que lo que aquí había y lo que hay y lo que sigue existiendo es el proyecto de una pareja que quiere perpetuarse en el poder que se ha enriquecido mientras la gran mayoría de la gente sigue en la miseria que promovió un proyecto de fortalecimiento del gran capital que aquí los que han crecido y enriquecido son los banqueros que no tienen nada que ver con revolución nada que ver con izquierda yo creo que una parte de esas bases ya se dieron cuenta y es uno de los resultados de este inmenso sacrificio que se tuvo que pagar con la sangre de estos muchachos gracias Mónica Baltoano son parte de los desafíos que enfrentan no solamente el movimiento estudiantil que hoy por hoy lidera esta rebelión popular sino también las bases sandinistas algunas de las cuales han participado en esta protesta sobre todo los estudiantes de las universidades públicas pero a futuro tendrán que dirimir qué ocurrirá con el liderazgo actual de Daniel Ortega y Rosario Murillo gracias por ver este video si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana esta noche y confidencial y ¡Gracias!